¡Hola Morsifan! ¿Cómo están? En el video de hoy veremos cambio de look total para nosotros los clonbebitos. Y claro, serán bellos a más no poder. Pero antes, saludos a Talia Castillo, Casi Todo Destroyer, Mia, Bebeno, Angie Crafts, Jono Zarco, Lisa y Leo Destroyer, Linda y su Bebé, Melina Escamilla, Sofía Ivana, Sandra, Manuel Greta, Vanessa, Adolfo, Juguetes de Mónica, Ludi Bonita, Pedro Toro, Silvia Espinosa, Adolfo Gutiérrez, Olivia Moreno, Nao, Ediths, Marvy Gerín, Melian Trajo, Sandra Alonso, La Locochona, Is New, La Shea, Julián Gómez, Valeria, Tabata, Valeria González, Andy Kawai, Recomiendo a Lady Cruz Toys con Dani, Edwin Toys, Miko Diamond y Danis la Conejita. Video dedicado para Tonalifer y Meli. Y muy feliz cumpleaños para Rice, también para Frambuesita y la hermana de Camila, Sandra Alonso y también para Itzia Nieves. Saben que los queremos demasiado y pásenla súper genial en su cumpleaños. Besos. Es una colaboración con Odaly Cerrato. Hola, Morsifan, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer un makeover total para mis clonbebitos. Para comenzar el makeover total, necesitamos que su cabello esté súper genial. Y para lograr que se vean como nuevos, entonces hay que cepillarle el cabello con mucho cuidado. Para que no se le vaya a caer su cabello, vamos a comenzar por las puntas, después por los medios y al final hasta arriba. Y sí, ahora sí tiene un cabello súper sedoso y bonito. Y ahora es el turno de la hermosa Harley Quinn. Harley Quinn sí tiene el cabello súper procesado, ya que ella se lo ha pintado desde pequeña. Entonces habrá que cortarle el cabello y seremos estilistas, Morsifan. Como te darás cuenta, lo hicimos con muchísimo cuidado y no cortamos demasiado. Y mira, quedó súper perfecta. Y como a ella le encanta estar casi parecida a Lula, pues le hicimos una coleta para que se viera igual de traviesa. Y como punto importante, no se te olvide pedir permiso para cortarle el cabello a tus casimeritos, pimpollos y demás bebés. Y a Verdumpi yo le tuve que hacer otro corazón en la frente y te preguntarás por qué. Pues él tenía una mancha que no se le quería quitar con ningún shampoo, con ningún detergente, con nada. Entonces dije, bueno, voy a tomar este plumón permanente y le voy a hacer un simpático corazón. Y sí, tuvimos que hacerla de estilistas porque él también traía un cabello súper horrible y le quedó súper perfecto y muy moderno. Y ahora seguimos con el nuevo clon bebito. Él se llama cloncito, está súper guapo. Y sí, no sé ustedes, pero yo le noto un poco de parecido a Juan de Dios Pantoja, entonces le vamos a cortar el copete muy parecido a él. ¡Guau! ¡Quedé guapísimo! Ahora sí que voy a tener muchas pantojitas. ¡Ja, ja, 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 ja! Mmm, pues eso sí, no lo sé, cloncito, pero yo sí soy tu fan. ¡Muchas gracias, Morsi! ¡Ay, cortaste mucho cabello y me muero de frío! ¡Tranquilo, verdumpillo! Te voy a hacer una playera súper bonita como la de cloncito. Y ¿sabes qué, Morsi fan? Es súper fácil de hacer y muy económica. Solo vamos a ocupar un rectángulo largo de foamy, después se lo medimos y le hacemos unos hoyitos para que entren por ahí sus bracitos. Y así va quedando, pero no importa que los hoyitos no hayan quedado súper iguales, ya que al ponérsela no se notará nada. Este tipo de ropa es súper buena, ya que sirve para cualquier urgencia. Además, es muy económica y fácil de hacer. Y ahora sí, se la vamos a pegar con este resistol de parisina, esta vez no le pusimos su HU, pero en caso de que tú tengas en casa otro tipo de pegamento, así como silicón frío, silicón caliente o lo que tu mamá te deje usar adelante, no necesariamente tienes que usar lo mismo que nosotros. ¡Queramos guapos! ¡Ya váyanse, niños! ¡Es nuestro turno que nos hagan unos hermosos trajes! Y sí, los clonbebitos quedaron súper guapos, pero ahora es el turno de las hermosas niñas. ¡Clarci! ¡Me encantó ese de flores! ¡Esa tela de letras está súper chic! Y ni qué decir de los holanes, pueden ser unas faldas perfectas en caso de que nos quieras hacer un hermoso vestidito. Pero el día de hoy les voy a hacer un hermoso jumpsuit, jumper, palazzo, como tú le quieras decir. Y nuevamente vamos a ocupar un rectángulo largo de tela, después le vamos a hacer sus hoyitos para los bracitos. Posteriormente vamos a ir pegándolo así como lo ves en el video y por favor pon mucha atención para que te salga igual o mejor. ¡Ten cuidado de no mancharme, por favor! ¡Ay, Lula, no te preocupes! Siempre lo hago con muchísimo cuidado. En esta parte del video hay que poner mucha atención, Morsifan, porque vamos a hacerle el pantalón del jumpsuit. Y solamente vamos a jalar la tela que está al frente y la pegamos para atrás. Y mira qué hermoso resultado quedó. Si tú quieres, le puedes poner algunos zapatitos y si no, la puedes tener así. Y Lula me dijo, ponme una falda, pero como que no le quedaba, entonces mejor no se la puse. Sí, sí, ya es el turno de Harley de clon. Y bueno, ella me pidió para su jumpsuit que tuviera una tela súper colorida y a la vez muy moderna. Y para hacer este jumpsuit son los mismos pasos que utilizamos para los de Lula. ¡Guau, Marcy! Se ve que voy a quedar súper preciosa. ¡Claro que sí, Harley! Vas a quedar súper guapa. Y ya casi terminamos este hermoso makeover total. Y para que tuvieran un mejor estilo y una mejor combinación de sus trajes, les hice unas bandas largas que son de la misma tela que ocupé para sus trajes. ¡Guau! Quedé súper bien combinada, Marcy. Muchísimas gracias por querernos tanto. ¡Ay, muchas gracias, Harley! Pero ya saben que yo los quiero demasiado y por eso les hago su ropita, las manualidades y las rutinas que tanto nos gustan. ¡Ay, muchas gracias, Marcy! ¡Nos encantaron las vestimentas! Sí, la verdad quedamos súper guapos. Con ese corte de cabello, esta ropita, sí que podemos ir a hacer nuestra tarde de chicos. Muy bien, clombeditos. Y bueno, los cuatro se ven súper fantásticos. Y ya casi nos despedimos, Morcifan, pero se nos ocurrió de último momento decorar la playera de verdumpillo. Y como consejo, Morcifan, antes de pegarle la playera puedes hacer esta decoración o cualquier otra que te guste. Y en caso de que se te haya olvidado hacer la decoración, debes de tener mucho cuidado para que no se te vaya a pintar tu pimpollo, clombebito o casimerito. Y bueno, Morcifan, espero que te haya súper encantado el video. Te quedé más, Lil, y nunca dejes de soñar. Besos.